Ocurrió en San Martín de Porres, una anciana fue asaltada por delincuentes a bordo de una motocicleta. La mujer estaba acompañada de sus nietos, quienes son amedrentados, amenazados por estos sujetos que les robaron todas sus pertenencias, no respetan ni a los adultos mayores, ni que la anciana iba con sus nietos pequeños, no respetan absolutamente nada. Y nuevamente vemos en imágenes dos sujetos a bordo de una moto lineal. Ha sido tan cuestionada la circulación de dos personas a bordo de una moto lineal, pero lamentablemente en casos se presta para este tipo de robos. Mira esa pequeñita cómo asustada, ha quedado aterrorizada de ver cómo asaltan a su abuelita. No hay un respeto por los adultos mayores, no hay un respeto por los niños, no se puede pedir nada de estos criminales. Ocurre en San Martín de Porres, en pleno estado de emergencia, donde los patrulleros, yo no veo ahí ninguno, y tampoco militares.